Hola profes, de nuevo. En el último tutorial os expliqué cómo insertar citas y bibliografía en los documentos de Google. En esta sesión os voy a explicar cómo podemos hacer la comparativa de dos documentos para detectar plagio, por ejemplo, o para detectar que dos estudiantes se han copiado uno de otro, etc. O simplemente comparar versiones de dos documentos. Bueno, pues yo por ejemplo voy a partir de este documento que tenía en mi unidad de Drive, ¿vale? Y este documento yo he cogido y le he hecho una copia, que es esta. ¿Vale? Entonces a esta copia, pues lo que he hecho ha sido, como veis aquí, aquí he borrado parte de una frase del final de este párrafo, he eliminado uno de estos puntos y aquí al final he insertado una frase respecto del documento original. Entonces imaginaos que yo estoy revisando el trabajo de mis estudiantes y, jolín, es que ya he leído otro antes, que es que me suena muchísimo este texto y esto es muy raro. Bueno, vosotros sabéis perfectamente que vas a saber, pues curaría que ha sido fulanito o menganita la que ha hecho esto mismo. Bueno, pues me voy a ir a herramientas, me voy a ir a comparar documentos, ahora voy a buscar la carpeta donde tengo guardado el documento, en este caso yo tengo guardado el nombre. Aquí tengo el original, del cual quiero comparar, selecciona el documento con el que quieres comparar, le voy a dar a comparar. Me dice que la comparación ya está lista porque me acaba de generar un documento nuevo con la comparativa, lo cual está fantástico porque esa comparación directamente, ese documento nuevo que me está generando lo puedo utilizar como prueba del delito. Bueno, abrir, que además este documento se queda guardado en tu unidad de drive. Bueno, pues fijaros, lo que ha hecho automáticamente es hacer esa comparación y me dice que donde en el segundo documento pone, aquí he borrado parte de una frase, en el documento original ponía andaluza para el fomento de la formación profesional. Y como yo le he dicho cuando le he pedido la comparativa que las diferencias las atribuya a, pues aquí lo que dice es que ha reemplazado esta parte por esta otra parte. Aquí aparece el documento, la frase que ha borrado el que se ha copiado y aquí aparece tachada la frase que ha añadido al final. Con lo que veis, fijaros que es que hace una comparativa maravillosa que nos da una herramienta brutal para poder detectar el copio entre distintos estudiantes. Fijaros que cuando ellos nos comparten un documento de un PDF o un Word, por ejemplo, nosotros al subirlos a nuestra unidad de drive, los podemos abrir con un documento de Google. En ese caso ya, una vez que los tenemos pasados a documento de Google, es tan simple como que les pongamos nombre, el nombre del estudiante y la tarea a los dos documentos y que aquí hagamos la comparativa y esta comparativa la podemos utilizar para argumentar lo que les vayamos a decir. A mí me parece que esta función tiene muchísimo potencial para nosotros y nosotros profes, así que os animo a utilizarla en la entrega de vuestras tareas. Un saludo. Hasta otro día.